Después del año Me atormenta el amor Me mires lentamente con temor Tus manos me reflejan el miedo Me acaricias tiernamente Me suspiras al decir Después de ti No hay nadie Me siento morir Nadie Me ocupará Ese lugar Nadie Me hará sentir Me hará vibrar Como tus manos Como tu cuerpo Nadie Me hizo vivir la libertad Como tu aliento Como tu boca No hay nadie No hay nadie No hay nadie Me hará vibrar Después de la tormenta del amor Me mires lentamente con temor Tus manos me reflejan el miedo Me acaricias tiernamente Me suspiras al decir Después de ti No hay nadie No hay nadie 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 Me hizo vivir la libertad Como tu aliento Como tu boca No hay nadie No hay nadie No hay nadie Me hizo vivir la libertad Nadie ocupará ese lugar Nadie me hará sentir, me hará vibrar Como tus manos, como tu cuerpo Nadie me hizo vivir la libertad Como tu aliento, como tu boca Nadie me hizo vivir la libertad